Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Afra Saraolu y Handercel, quienes compartieron sus poses con cardigans blancos con detalles de encaje en sus cuentas de redes sociales, estaban en problemas. La actriz Afra Saraolu se está haciendo un nombre con sus poses y con su relación con su coprotagonista Metramaz Andemir. Saraolu, de quien se habló con sus últimas poses, tuvo una cita con Handercel. Afra Saraolu, que apareció frente a la cámara para una sesión fotográfica, eligió un cardigan largo con detalles de encaje blanco, botas negras y una chaqueta sobre su ropa interior negra. Saraolu, quien presentó su nuevo cabello corto y poses escotadas a sus seguidores, recibió comentarios. Handercel también lo llevó. Resultó que Handercel había hecho previamente la combinación de Saraolu, que recibió miles de me gusta. Handercel lució la misma combinación el pasado 1 de marzo y la compartió en su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores. Las redes sociales se han convertido en una de las herramientas de comunicación más efectivas en la actualidad. Estas plataformas, especialmente populares entre la generación joven, tienen un gran impacto en la vestimenta y los estilos de las celebridades. Recientemente, dos actores famosos, Afra Saraolu y Handercel, llamaron la atención al usar la misma combinación de ropa. Afra Saraolu ha estado en la agenda últimamente tanto en su carrera como en su vida privada. Se hace un nombre con sus publicaciones en las redes sociales, así como con su relación con su coprotagonista Metramaz Andemir. Especialmente sus poses llaman mucho la atención entre sus jóvenes seguidores. Afra Saraolu apareció con un cardigan largo con detalles de encaje blanco para una sesión fotográfica. Este cardigan creó una combinación llamativa cuando se usó sobre ropa interior negra. Saraolu reforzó su elegancia completando este cardigan con botas y chaqueta negras. Su nuevo cabello corto y poses escotadas llamaron la atención de sus seguidores. Con este atrevido look recibió muchos me gusta y comentarios en las redes sociales. La actitud segura de sí misma de Afra Saraolu fue apreciada por sus seguidores. Sin embargo, estas poses de Afra Saraolu se volvieron aún más interesantes cuando fue fotografiada con Handercel. Handercel usó el mismo cardigan blanco con detalles de encaje y lo compartió en Instagram el 1 de marzo. Esta situación causó una amplia repercusión en las redes sociales. Las redes sociales se han convertido en una plataforma donde se comparan rápidamente los estilos de las celebridades. Combinaciones similares de Handercel y Afra Saraolu provocaron una pequeña competencia entre sus seguidores. Los estilos de ambos actores aumentan el interés de los jóvenes por la moda. Los comentarios sobre las últimas poses de Afra Saraolu contienen contenido tanto positivo como crítico. Mientras sus fans elogian su estilo, algunos critican la similitud con la combinación de Handercel. Afra Saraolu y Handercel representan dos estilos diferentes. Mientras que Saraolu tiene un estilo más atrevido y moderno, el estilo de Herzel contiene elementos más románticos y femeninos. Esto hace que combinaciones similares se interpreten de manera diferente. Ambos actores están en el radar de las revistas de moda. El nuevo look de Saraolu atrajo la atención de muchas revistas de moda. Handercel aparece con frecuencia en noticias de moda. Esto hace contribuciones positivas a sus carreras. El cardigan con detalles de encaje blanco simboliza la elegancia y la elegancia. Estas piezas se pueden utilizar fácilmente tanto para el día a día como para ocasiones especiales. Este estilo, especialmente popular entre las mujeres jóvenes, se comparte con frecuencia en las redes sociales. Las combinaciones de Afra Saraolu y Handercel también influyen en las preferencias de vestimenta de la generación joven. Las mujeres jóvenes crean sus propios estilos adoptando estos estilos. Las redes sociales juegan un papel importante en la difusión de estos estilos. Estas publicaciones ayudan a las celebridades a aumentar su número de seguidores. Afra Saraolu experimentó un aumento significativo en el número de seguidores con sus últimas poses. Las publicaciones de Handercel reciben constantemente millones de me gusta. Los nombres famosos fortalecen sus marcas mediante el uso eficaz de las redes sociales. Afra Saraolu y Handercel lograron crear su propia base de fans con sus estilos de ropa y publicaciones. Las poses de ambos actores infunden confianza en sí mismas a las mujeres jóvenes. Especialmente el pelo corto y las combinaciones atrevidas se están convirtiendo en una forma de expresarse para las mujeres. Son muchos los mensajes sobre la confianza en uno mismo que circulan en las redes sociales. Los estilos de Afra Saraolu y Handercel también reflejan sus personalidades. Mientras Saraolu prefiere ser más atrevido y diferente, el estilo de Hercel contiene elementos clásicos y elegantes. Esta diferencia es recibida con interés por los seguidores. El mundo de la moda está en constante cambio. Piezas clásicas como los cardigans se actualizan con nuevos detalles. Las elecciones de Saraolu y Hercel ofrecen ejemplos de cómo la moda puede transformarse. Las combinaciones de Afra Saraolu y Handercel se pueden aplicar fácilmente en la vida diaria. Estos estilos, creados con piezas que todo el mundo puede encontrar, son fuente de inspiración para las mujeres jóvenes. Gracias. 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 Gracias.